Y a continuación les traemos el video completo del 14 Festival de las Piscuchas que fue realizado en San Juan Talpa por la Casa de la Cultura y que contó con el apoyo y patrocinio del señor alcalde municipal Alexander Tamacas y su consejo. Aquí estamos viendo la venta de piscuchas en este momento, hay muchas piscuchas, algunas con el tradicional material que es el plástico, algunos le llaman sopes, papalotes, en México creo que le llaman barriletes, pero aquí pues en El Salvador son las piscuchas, las piscuchas de plástico, ahí están, las vemos de varios colores, vemos a las personas que en este momento pues están ahí ya comprando las piscuchas para los chicos, tienen de muchos colores, vamos a verlos. Estas piscuchas pues realmente han venido a incursionar porque pues quizás al ver verdad que el juego de las piscuchas acá en El Salvador tiene mucha demanda, es muy grande, pues se han empezado a hacer de forma quizás un poco ya industrial verdad, porque prácticamente estos pues vienen de, son productos chinos verdad, que se encuentran en las tiendas chinas en San Salvador, esto es lo tradicional, lo artesanal, esto es lo que se elabora acá con plástico, bolsas de plástico, con pega de zapato, aquí les hacen la cola, estas no llevan flecos, pero hay otras que si, y estos verdad tipo sope, no llevan cola ni flecos, son más grandes, vamos a ver aquí a las personas que están comprando. Aquí vemos ya un chico que está comprando su piscucha, ¿vas a elevar piscuchas? ¿vas a competir? ¿Cuál es tu nombre? Héctor, tú eres de acá de San Juan Talpa, ¿de dónde vienes? ¿de qué lugar? De Cantón Tobalón, muy bien, queremos ver tu piscucha, tiene flecos cola, ¿verdad? ¿La vas a elevar con enrollador o solo así con el hilo? No vas a utilizar enrollador. No, ok, gracias. Bueno, las piscuchas cuestan una cola, imagínense, están bien baratas, bien accesibles, Miguel Ángel, Miguel Ángel, nos volvemos a encontrar en el festival de las piscuchas, ¿verdad? Sí. Como siempre estoy haciendo las piscuchas para todos los muchachos, ¿verdad? Así es. A ver, ¿y hoy qué piscuchas se ha elaborado? ¿De cuáles? ¿De plástico, de papel, de cuáles? Pues las que don Rafa tiene ilusión de edad son de papel de China. Ok. Ajá, yo mismo las elaborado. También las de papel de China. Papel de diario, de China. Don Rafa es el director de la Casa de la Cultura, ¿va? Sí, sí, va. Y hoy he venido con su chiquitín. Ajá, sí. ¿Cómo se llama el bebé? Se llama Miguel Alejandro. Miguel, igual que el papá. Y de seguro que va a aprender a hacer piscuchas, ¿verdad? Segurito. Segurito que sí. Sí. Bueno, Miguel, entonces allá tenemos las piscuchas. Mire, que las tienen a cora, ¿verdad? Sí, a cora y a dos coras, los grandes. Ok. ¿Y usted qué siente que sea mejor? O sea, hacerlas de papel de China o de plástico? Pues por cuando ahorita aquí, por temporal, digamos, las de plástico, porque no se deshace arriba en el aire. Y aguanta cuando está pringando, digamos. Ah, aguanta. La pueden estar encumbrando y está lloviendo y no hay problema. No hay problema. Y la otra es hacia arriba. Ah, bueno. Por eso es. Ok. Pues mire que la gente en Estados Unidos va a estar ahí viendo el video, ¿verdad? Y recordando cuando encumbraban piscuchas, ¿verdad? Bueno, algún saludo que les quiera hacer a sus familiares o amigos allá en Estados Unidos. ¿Qué les va a decir? Que estén bien. Que estén bien. Ok. Y que aquí están las piscuchas, ¿verdad? Pues sí, cuando vengan, que vengan a elevar. Que vengan a elevar piscuchas. Ok. Bueno, gracias. 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 Me aposta. Hola, chicos y chicas. Estamos en un lugar donde vamos a volar piscuchas y yo... Yo voy también naciendo con todos los chicas que están aquí, así que vamos a comenzar a ver cuál es la picucha que va más arriba. A ver, ¿tú de dónde vienes? ¿Eres de aquí, de San Juan Talpa? ¿De dónde vienes? ¿De qué cantón? ¿Colonia? ¿Barrio? No, de acá, de San Juan Talpa. ¿Cuál es tu nombre? Saúl Elía Romano Chávez. ¿Cómo? Saúl Elía Romano Chávez. Saúl, bueno Saúl, suerte. ¿Ya te inscribiste en la competencia? No, no te vas a inscribir. Ok. ¿Y tu nombre cuál es? Salvador. Salvador. ¿Y tú de dónde vienes, Salvador? Salvador. ¿Hola? De San Juan Talpa. ¿De qué barrio? Las Colinas. Las Colinas. Y ahí está el enrollador de nuestro amigo. Ey, con enrollador es más fácil, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuál es la picucha tuya? La negra que acaba de caer. Este es un reportaje que estamos haciendo para que recuerden los juegos tradicionales. Aquí estamos presentándoles el festival de piscuchas aquí en San Juan Talpa. Aquí están los chicos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por supuesto, una pizcucha de color rosado Igual que la blusa que usa esta amiga ¿Cuál es tu nombre? Andrea, ¿Tú vienes de aquí, de San Juan Talpa? Del Cantón El Tobalón Del Cantón El Tobalón Desde allá vienes tú Ok Este que vemos acá es un sope Así le dicen a estos negros Que no tienen cola ni flecos Es de color negro completamente Y se caracterizan pues porque No tienen cola ni flecos Aquí está el muchacho Ah, es un amigo Un amiguito que tenemos acá ¿Cuál es tu nombre, amigo? Carlos Carlos ¿De dónde vienes? De San Salvador Carlos viene de San Salvador Mira, qué bien Qué bien que he venido a San Juan Talpa Aquí tenemos a Carlos Que está encumbrando Ya su... Escucha Sigue la competencia Aquí tenemos Uy, no se vaya a enrollar Se enrolló, se enrolló Allá sigue el sope El viento está muy favorable, amigos El viento está súper favorable Para poder encumbrar tus escuchas Aquí tenemos una excelente vista Donde podemos ver Parte de la zona de San Juan Talpa Y San Luis Talpa El aeropuerto se ubica Más o menos en esta zona El aeropuerto internacional Podemos ver algunos aviones Desde allá a lo lejos Se ven algunos aviones Que van despegando y aterrizando Aquí tenemos Una zona propicia Para venir a encumbrar tus escuchas Allá tenemos otros amigos Que están también con sus piscuchas Cada quien va buscando La mejor zona Este reportaje es para Orgullosamente salvadoreños de corazón Que nos ven en Estados Unidos Y en otros países del mundo Donde están nuestros hermanos salvadoreños Bueno, también las madres acompañan a sus hijos Aquí estamos viendo Aquí estamos viendo que la mamá De este amigo Pues ha venido Lo ha traído aquí a San Juan Talpa ¿Cuál es su nombre señora? Hola, mi nombre es Irma Irma ¿Qué le movió a venir aquí a San Juan Talpa? ¿Usted de acá? Somos de acá Ah, excelente Pero vienen de San Salvador ¿Verdad? Sí Vienen de San Salvador ¿Qué le parece a este tradicional juego Las piscuchas? Ah, muy emocionante Nos hace recortar la niñez Excelente Muchas gracias ¿Qué le parece a San Juan Talpa? ¿Qué le parece a San Juan Talpa? ¿Qué le parece a San Juan Talpa? Yo soy como representante de la marca Sopa La Quimé Ok Las sopas más ricas ¿verdad? Las sopas ricas, claro Las sopas ricas de El Salvador Ok ¿Ustedes están patrocinando este evento? Cuénteme algo Pues estamos acá apoyando lo que es el evento de las piscuchas Que se está celebrando acá en San Juan Talpa Aquí pues le estamos brindando sonido, verdad, lo que es el evento, le estamos brindando la invitación Para que la gente pruebe y aproveche y deguste, verdad, el sabor original de sopas Lucky, verdad Así que aquí estamos haciendo un presente acá en este evento Para dar también a conocer lo que es la marca de Lucky Men, verdad Me sorprende el hecho de que ustedes pues creen, verdad, en este tipo de eventos Ustedes apoyan este tipo de eventos que son bien tradicionales Son juegos tradicionales de El Salvador, verdad Son juegos tradicionales, así es ¿Usted recuerda cuando usted encumbraba las pijuchas? Claro que sí, ahí andamos también con las pijuchas en la calle nosotros ahí encumbrándolas Ok, perfecto, algún saludo para nuestros compatriotas en Estados Unidos Bueno, pues un saludo a todos, verdad, nuestros compatriotas en los Estados Unidos y en todo el mundo, verdad Porque hay bastantes compatriotas regados a nivel mundial, verdad Un saludo desde acá, desde el Pulgarcito de Centroamérica, verdad Para todos, un saludo muy especial Ajá, Josué David, ¿cómo va eso de elevar pijuchas? Bueno, piense que por mi pijucha, eh, ahí los han me arredado un poquito Así que tuve que dejarla ahí en el suelo y tuve que descansar a comer un poquito de sopa Aquí, entonces, vamos a seguir otro ratito, verdad, mientras vas a almorzar Sí, mientras voy a almorzar Así que vamos, en un segundo a otra, a otra, a otra, a otra carrera de pijuchas Podremos seguir Bueno, aquí estamos viendo ya uno de los sopes más grandes que han venido a competir este día Este sope es casi del tamaño de una persona Ahorita lo están elevando, es... está bien difícil elevarlo Creo que va a ser bien difícil elevarlo Bueno, ha caído el sope más grande que ha venido a competir Bueno, aquí vemos que van a intentar de nuevo elevar el sope Miren, son tres personas Entre dos, tres personas están intentando elevar este sope Esta pijucha es de las más grandes que hemos visto aquí De las que van a competir No es fácil elevarla Ya hay más personas que han venido aquí al lugar Excelente vista la que se ve Excelente vista la que se aprecia desde acá Del cementerio municipal de San Juan Talpa La carretera litoral que conduce al aeropuerto Bueno, aquí seguimos viendo Las personas que han venido aquí ¿Qué te gusta? ¿Le huyen a la cámara? ¿Y usted qué dice? ¿Que la van a elevar a esas pijuchonas? Algo ha fallado ahí, ¿verdad? La construcción, o sea, la varía es muy delgada Bueno, ya van a intentar otra vez Sí, de lado se vino, ¿verdad? Es que la varía como que no fue la adecuada Ok Muchas gracias por la opinión Bueno, ya está tiempo Lo tomado lo estamos recordando Para las personas que van a participar En el Día de los Muertos El 2 de noviembre También pueden acercarse e inscribirse Ey, el Día de los Muertos También se puede acercarse e inscribirse Bueno, estamos viendo un pijuchón bien grandote allá Que quiere volar y no quiere Pero ahí va ¿Cuál es su nombre, amigo? José Armando Hernández José Armando, este pijuchón está grande Y este sí trae las varías algo gruesas, ¿verdad? Sí O sea que sí va a soportar la presión del aire Sí, soporta Ok, ¿y qué número de hilo nylon está usando? Este es 18 Algo así Algo así, ¿verdad? Porque está con eso Sí, algo así Sí ¿Se ha querido sentir la presión? Ya la probamos, ya Ya sube, va No, pero tiene bastante fuerza, va Sí, sí, algo bastante Bueno, aquí estamos viendo para nuestro programa Orgullosamente salvadoreños de corazón Todos los compatriotas que nos ven en Estados Unidos Van a ver estos tremendos pijuchones Aquí lo están probando todavía, ¿verdad? Todavía no lo eleva, ¿verdad? Todavía no Ya lo subimos algo alto por ahí ¿Y funcionó? Sí, funcionó Ok ¿Y quién es el que lo eleva? ¿Usted o compañero? Él anda conmigo A ver, aquí el amigo que lo eleva A cargo suyo va a estar la elevada del pijuchón Ok Vamos a ver el enrollador Porque no hay pijuchos, usted no va a participar Sí, es cruz, es de nylon A ver Y ya se fue con las pijuchas para arriba Sí Vayan, los que han venido que no se me vayan muy bien Porque A ver, los encargados van a dar ¿Qué van a hacer? Me están diciendo Mira, estamos acompañados de ángeles aquí Vamos, otro ángel Ángel Benjamín Reyes Ángel Benjamín Reyes Vamos a ver El niño, el niño, Ángel Benjamín Reyes Véngase para acá O en la cabina del sonido Vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿verdad? ¿Son cuántos? Dos, cinco, seis Sí, aquí está Uno, dos, tres, cuatro No, este no es verdad Vamos a ver ¿Vos sos, verdad? No, no son vos tampoco No, este de verde es Uno, dos, tres, cuatro Tenemos cuatro ahorita Vaya, ahorita también me están diciendo que Edwin Antonio Rosa Castro También hacerse presente aquí por la cabina del sonido Vaya, él es otro, sí Vaya Son seis, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Falta uno Uno todavía Espera Vale, levante la mano el que falta Va a preguntarle a los hombres para verificar aquí en la lista Ese, ¿cómo te llamamos? Este es Alan Alan, ahí está Este es el más grande Aquí están sus padrinos Se van a ir con él Con él se van a ir Para allá Vean a sus padrinos Vean, ahí van sus padrinos Síganlo Ellos les van a dar ahí palo fresco Son Antonio Hernández Vamos a ver Ahí está, venga para acá Bájela, te escuches Bájela, bájela Hay que bajarla ya Vaya Vaya, lo que tienen las picuchas ahí elevadas Por favorcito Bájenmelas Que ahorita vamos al concurso Vaya, el siguiente que sigue es Kevin Ulises Hernández Por aquí A ver Kevin, 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 Kevin Kevin Ulises Hernández Por aquí Cuando se haga presente Levánteme la mano, vamos a ver Vosotros Vosotros Vaya, José Luis Alfredo Hernández José Luis José Luis ¿Quién es? Levánteme la mano A ver, José Luis ¿Dónde está José Luis? No ha venido ¿Dónde está pues? ¿Vos sos José Luis? No, este es el primero Vaya, Israel de Jesús Campos Ahí está Qué bonito Este es Israel Y José David Marroquín A ver, ¿quién es José David Marroquín? ¿Dónde están? En este grupo de los chiquitos Que van a ir con Miguel Ángel Chávez y Manuel de Jesús Rojas A ver, por aquí están sus padrinos Vean Voy a pasar listo otra vez y me van levantando la mano Marco Antonio Kevin Ulises Kevin Ulises 2 José Alfredo 3 Israel de Jesús 4 Y José David Marroquín No, no está Ah, no, el chiquito ahí Vaya Ahí van sus padrinos Vaya, reconozco Con él van a dar A él le piden lo que le haga falta Ahí Vaya, el que sigue A él le va a dar palpollo Vaya, váyanse con él Esta ya la rompió toda La rompió esta Como un juego Para que a través de la piscucha Las personas, los niños Puedan tener un momento de diversión Un momento de sano esparcimiento Y por supuesto Queremos aprovechar Estos festivales de piscucha Para hacerle sentir A nuestra gente A la población de San Juan Talpa A quienes nos visitan Que este ha sido Y sigue siendo Y esperemos que lo siga siendo también Un juego tradicional Un juego que nos identifica Como talpenses Como salvadoreños Y a través del cual Queremos Eso, como ya decía antes Disfrutar de este espacio En el que tenemos Una rica brisa Recordemos que por la ubicación De San Juan Talpa La brisa marina Nos baña Si ustedes miran al sur Allá está el océano pacífico Y esta brisa que sentimos Viene desde allá Entonces aprovechando Este recurso de la naturaleza Aprovechando esta brisa Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar con este evento Espero que disfruten Y les invitamos Para que sigan participando Siempre de este evento En el que la piscucha Es la verdad Una excusa Para que podamos disfrutar De un sano esparcimiento Así que felicidades A todos los niños y niñas Que andan aquí Con su piscucha Y continuamos entonces Con el evento Muchas gracias Aplausos Aplausos Para el escritor Para el poeta Muchas gracias Por estar con nosotros Que bonito que los padres Estén con los niños siempre Y los niños con sus padres El secreto del progreso Es que los niños Tienen que obedecer A sus padres Tienen que obedecer A sus abuelos Tienen que obedecer A sus maestros El secreto ahí está Oye niño Obedece a tus padres Y lo más grande del mundo es Que leas la Biblia Con tus padres Y no hay tales Que los padres digan Que está aburrido Esto está muy hermoso Felicidades a los padres Bienvenidos Los padres Los niños Y los primos Respetando siempre A los niños Y respetándonos todos El respeto Hace la paz Para todos Y ahora En el numeral De continuación De nuestro programa Continuamos Con la elevación De las piscuchas Vamos ahora A la elevación De las piscuchas Quedan ahora En bote El señor Salazar Director De la Casa de la Cultura Bueno Para continuar No nos vamos a mover De acá Pacheco Vamos a Vamos a Iniciar la elevación El señor alcalde Sigue acá con nosotros Yo le solicito Que se quede Hasta que Podamos entregar Los premios Señor alcalde Quisiera mencionar Que tenemos 6, 9 Premios Que nos ha enviado Lucky Y tenemos también La degustación Gracias a ellos Por el apoyo Tenemos 8 premios Que el señor alcalde Me acaba de entregar Ahí para que los podamos Sortear Entre los que van A elevar piscuchas Y ya también Nos han dado Dos premios Para los piscuchones Ahí están Primero y segundo lugar Ahorita Así como El jurado Hoy les pedimos Que ellos Se pongan las pilas Ya Con sus grupos Y vamos a la cuenta Para A la cuenta de 3 Para poder elevar Solo les solicitamos Sí Les solicitamos A las personas Que Están ahí Que no elevan Que por favor Se vengan un poco Hacia Quizás Viendo hacia allá A mi derecha ¿Verdad? O sea En este espacio Hacer espacio Hacer espacio Para que los concursantes Vamos a la 1 Aquí está Don Salazar Cuenta Vamos a la 2 A las 3 A las 4 Y 5 Arriba Vamos Vamos Arriba Vamos Aplausos Aplausos Para que nos queden Las fotos de elevación No se oyen los aplausos Vamos Ánimo Aplaudamos a los que no elevamos Si podemos Tienen la cámara Para arriba Y se cachan Al rebote Para que podamos Aplaudirle a los muchachos Que están elevando Los manos Aplaudidos No los quieren ustedes Y vamos a ver Si hay niñas ahí Hay niñas elevando Nos avisan por favor Si hay una niña Que está elevando Por supuesto Que tienen su tómbola Su piscucho y todo Bueno Quisiera Pacheco Agradecer también A las personas Que colaboran Para estas actividades La mía Marta Celia A la profesora Martina Que hoy acá Pues la tenemos Tenemos un pequeño negocio Acá La mía Martina Si Es una actividad Escolar Verdad Que ellas Están haciendo Deseamos que Le compren Todo A la profesora 5 minutos Ahorita Vamos a los 10 minutos A los 5 minutos De elevación Para que puedan bajar Sus piscuchas Pero será A la señal también Estamos a las 3.51 Cuando va a los 3 minutos Faltan 2 de elevación Para que los que están elevando Y ahora Vamos a la altura Quien alcanza La máxima altura Esto es un poquito Metafórica Decir que No vemos Altura Si alguien hace Colasos Que rira De una piscucha Es un punto A favor también No lo vemos No lo vemos Violento Sino que lo vemos Como una destreza La piscucha Tiene que combatir Tiene que destruir Pero como deporte No como destrucción Como deporte Luego después Ya nos estamos aproximando A los 8 minutos Para que los jurados Quedan asesor Evaluación Y nos vamos a dejar Los resultados De los premios Vamos jurados El jurado Tiene que ser más El más rápido Quien derriba Y la mayor altura Que vaya a besar A las nubes Que avise Muchas gracias Por ser chiquitito Se la vamos a dar Porque la gente Conozca a la canción Para adornar el espacio Pero le vamos a dar uno Para que él Aquí el niño Está triste Pidiendo una piscucha Está triste Pero ya se va a alegrar Porque la Casa de la Cultura Le va a donar Una piscucha graciosa Ahí vemos el caballero Que la está Desprendiendo Que valentía del niño Este niño es inteligente Miren Que bonito Ha venido sin miedo Está comunicándose con sus padres Que ya tiene piscucha No le dieron No le dieron uno Que va a dar Aquí está Se va Ven De bueno Darnos algunas de las Posibilidades Elementos que necesitamos Para decirle a todos El evento Está enfocado Hacia toda la familia Pero esa relación Está en vinculación A la celebración De las niñas Y los niños Y es admirable Que las madres Dejan de comer Para darle a los niños Qué madrecita más linda Bueno yo recuerdo De acuerdo a eso Que tú dices Recuerdo que mi mamá Decide Si mis hijos comen Es como que coma yo No sé cómo funciona Ese volado Porque si yo como También deja su comida Para esos hijos Malturados Debe que cambiar Debe que cambiar Debe que cambiar Bájela 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 Dele hijo Dele Bueno ahorita Están bajando Las piscuchas Ya dieron La señal De que todos Bajen piscuchas Pasaron 10 minutos 10 minutos Elevando piscuchas Chicos Te voy a dejar a piscurito Acá Porque siguen Están bajando No, no, no Papá No Es que no pueden 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 Ahí se están parando Los piscuchones Y van a Deliberarnos Los piscuchones Vamos a otro A otra A otra A la actuación Del numerano Para elevar Los piscuchones Vaya Los señores De los piscuchones Me están diciendo Que se pueden Ir colocando En el área Donde han elevado Los señores De las piscuchitas Por allá Allá enfrente A ver Que se vayan colocando Que también El personal Representante De gobierno Y representantes De la cultura Para ser entregado A la casa De la cultura La poesía Reza De tal manera La piscucha Habilidoso Bonita Bonita Desde lo alto Desde lo alto Corre que corre Silba que silba Dale hilo Incumbremos la piscucha Y en la parte de abajo Reza Jesús Alberto Pacheco Martínez Poesía y cuento En este instante Hago la entrega Para la casa De la cultura Un cuadro Muy especial Para la casa De la cultura Nadie tiene que tener Ventaja Aquí está La poesía De la piscucha En el cual Tengo el gran honor De ser invitado Por la casa De la cultura Y ser Un amigo Del alcalde Y a los cariños Afecto Con pletórica Entrego En este instante Al señor De la casa De la cultura La poesía Aquí Para el señor Alcalde Y a ellos Para la casa De la cultura Muchas gracias Aquí la poesía Trae en el primer mundo Si estuviéramos En el primer mundo Estaríamos rodeados De todos aquí Para recibir este cuadro Porque en realidad Este Es la poesía Pero nosotros acá Todavía nos falta mucho Para la cuestión poética Entonces Esta poesía Que ha recibido El señor Alcalde Niños y las niñas A saber Cuántos años Lo van a revisar Y van a poder decir En el 2015 Recibimos esta Y teníamos 14 años De celebrar este evento Pacheco Agradezco tu gesto Agradezco Ese detalle Tuyo Para este pueblo Porque no es para mí No es para el señor Alcalde No es para Carlitos No es solo para Para nosotros Es para todo San Juan Tapa Así que gracias Pacheco Quiero que me les regalen Un aplauso A Celna Pacheco Por favor Por hacer ese esfuerzo Así que gracias Y gracias a ustedes También por Estoy muy contento Aquí en este lugar Con todos ustedes Y especialmente a los míos Muchas gracias Después de recibir Este cuadro Tan precioso Vamos a ver si hay un lugar De colocarlo Y si no Pues lo guardamos Para irlo a colocar Hasta en su momento No va a ser Que se nos Tiene hora Este Este libro Regreso a la vida Lo ha escrito Carlitos Con Se llama Giancarlo Munareto Entonces es un libro Que yo lo aprecio mucho Me gustaría ver a San Juan Verdad Este Entusiasmado Con este libro Entonces tenemos Un libro De Carlos Hernández ¿Verdad? Carlitos Hernández Como yo le damos Por cariño Si hay alguien Que está interesado Cinco dólares Si usted quiere invertir ¿Verdad? Porque es una inversión A futuro Son cinco dólares Esto me lo dejó Carlitos El año pasado No los he podido vender Todavía Porque siempre se me olvidaba Traerlos Hoy tengo fe Que les voy a vender Un par de libros acá Cinco dólares Para los padres Que quieren dejarle La educación Como una herencia A sus hijos ¿Verdad? Así que acá están Y a precio Listo Y a precio Claro Y aquí mi amigo Pacheco Que enjuntado Este es el cuatro ¿Verdad? Este es el número cuatro El número cuatro También Pues Aquí tenemos Poesía Tenemos La magia Del cuento ¿Verdad? La magia Del cuento Así que también Pero este no lo vendo Aunque me den diez Aunque me den quince Aunque me den veinticinco No lo puedo vender Solo este tengo ¿Verdad? Entonces De estos Si se los puedo vender A cinco Porque tengo cuatro Y tengo el que me regaló Carlitos a mí Que es mi propiedad Me lo ha autobiografiado ¿Verdad? Así que Ahí tengo mi libro Y están estos Aprovecho para decirlo Porque me empilan los libros También ¿Verdad? Me encantan Entonces Y admiro a los que escriben Así que Hoy sí vamos a proceder Con los picuchones Debo decirles Que el secreto Para escribir Es que a todas las personas Las veas bonitas El secreto Para escribir Es que todas las personas Son necesarias Sea como sea Gorda Chiquita Panda Retorcida Que se estira Que se encoge Todas las personas Todas las personas Somos importantes Así que Sin ver defectos Y tú vas a poder sonreír Bueno Para continuar Me gusta lo que acaba de ser El señor concejal De Creo que es el de Comandapa ¿Verdad señor alcalde? Don ¿Cómo se llama? Don Juan Mayorga Ha venido en tres veces ¿Cuánto hay cinco? Aquí va él Aquí va A la una ¿Y tú dices? A la dos A las tres A las cuatro Y a las cinco Vamos Vamos picuchones Vamos picuchones Puso ahí los Los que van a decidir Los aplausos Los primeros y segundos lugares No la levanta No elévalo El niño Mátele 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 Hay que llevarle A ella Ahí está Mátele 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 Lo que les decía De los libros Es que Si hay alguien Interesado Quiero que me sorprendan En esta tarde Que me vengan a decir Miren Venga Un libro Se lo vendemos En cinco dólares Este Le soy honesto No tengo ganancia Y el de Ciencias Y el de Pacheco Ya dijimos Que ni en veinticinco Lo vendemos Porque Es el único Muchas gracias Bueno Pacheco Tenemos un libro Acá Que se llama El Partideño Es una novela De Sergio Ovidio García Originario de Chanchuapa Cantó Del Cuje Santa Ana Qué bueno Qué bueno Esta novela Nos narra La parte organizacional De San Juan La parte educativa Y la parte cultural Gracias Don Mayor Ahí está Don Pedro Me parece que Dejeron Una madre de familia La visité Y le dije Óigame Yo ando vendiendo libros Ay Y me dijo Yo no sirvo Para leerme Pero tal vez El bicho Quiere leerme Y después La encontré Como dos semanas Y me dijo Hoy Mira lo que ha hecho usted Me dijo Qué bonito El niño Ya lo leyó Dos veces Y lo va a leer Lea Lea Siempre tiene que leer Aquí están los libros De venta De carmitos Cinco dólares Y debe conocer Se ha vendido uno Aquí Se acaba de vender Un libro Se acaba de vender Un libro Nos lo compró Maltice Ed Aguilar Maltice Ed Aguilar está deliberando Para ver Cuál se compró Cuál fue el mejor Cuál fue el más gracioso Y cuál Piqueteó más Aquí estamos Haciendo algarabía Porque ya se viste un libro Qué bueno Y el presidente de México Le regaló un libro Entonces Vea usted La diferencia La de una arma Y la de un Y los vestidos Y los vestidos nuevos Del emperador Y los recuerdo hasta hoy Y los leí Que le he tenido Seis años Oiga Qué caballero Qué hermoso Los picuchones A la cuenta de cinco Los picuchones A la cuenta de cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco y abajo Los picuchones Y ya me quedan Otro Todos los Los picuchones Vienen abajo Ya pueden seguir En elante Todos los que quieran Pero Nos vamos a preparar Para el premio Allá se escuchó Rizos y más risas Qué bueno Rizos y más risas Quisiera que Le hiciéramos un reto A todos los que estamos acá Que el otro Vamos a ver Que sin lugar a dudas Va a ser acá Pero que todos Traigamos dos personas más Para que lleguemos Como era en el parque Astronómico Que eran 800 o mil personas Las que llegaban El otro año El reto es Cada Los picuchones Vamos a hacer algo Ustedes siguen elevando El jurado Ahorita va a deliberar Ahí quién es primero Quién es segundo Quién es tercero Y lo mismo con los picuchones Nos van a dar un chancecito En los que ustedes se elevan Y posterior a ello Vamos a llamar al jurado Para que vayan entregando Los premios Con el señor alcalde Así que Nos tienen paciencia Siguen elevando Ahorita Pueden continuar Con su elevación Mientras Nosotros Recibimos acá Los resultados De los jurados Así que sigamos Prepárate Prepara tu ULE Prepara tu Cuadrado Estíralo Jálalo Enróllalo Y qué bonito Cómo se enrolla El cuadrado Que parece una rueda En una puesta Que va hacia abajo En un carretón Lleno de piscuchas Jala, jala Corre, corre Silba que silba Encumbramos la piscucha Sí, yo vi que andaba allá Andaba buscando por todo lado Que esta foto le tomé Va, ya ve Si voló Usted no se chique Ella la elevó temprano Sí, tempranito Sí, ya después De cementerio Vamos a salir a las 7 de la noche A hacer el refugio Como ya se está acostumbrado Todos los años O sea que decíle Decíle a hacer A partir de las 7 de la noche El señor alcalde Pagó todo Los botellantes Jive, jive 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 No dice Gol No se preocupe Yo estoy anunciando Y no sé si la tiene Tiene todo No dice la noticia Bueno, ahorita está haciendo Una llamada por Skype A alguien que está en Estados Unidos Sí ¿Cómo se llama la persona? Yesenia Yesenia Ahí la estamos viendo Yesenia Ahí está Yesenia Ya la vimos Hola Yesenia ¿Qué tal Yesenia? ¿Qué tal? Mire, está disfrutando De las piscuchas Por la tecnología Del celular Vean Que bueno Yesenia Ahí va a ver El reportaje También Ahí lo vamos a poner En Facebook Ok Ahorita El señor alcalde Tiene acá los premios Veamos ahí Cuál es el primero Porque nos va a quedar Ah, ok Ya está listo Entonces El jurado Le vamos a dar un micrófono Ahí para que ellos llamen Ahí está El señor concejal Y los jóvenes Que le colaboraron Y Y se vienen por acá Para que reciban El premio Vamos a llamar Del segundo Al primero Primero Al segundo lugar Segundo lugar Johnny Joel Orellana Segundo Y te quedas acá Para la foto Vamos a tomar la foto Segundo El primer lugar Se lo lleva Gerardo Antonio Hernández ¿Quién es Gerardo? Gerardo Antonio Hernández Él viene Gerardo Ahí nos invita a Gerardo Al primer lugar Bueno Aquí está ya El primero El señor alcalde Va a hacer entrega Las fotografías Ahí El segundo Aquí a él El segundo a él Le regalamos un aplauso Al segundo lugar Si podemos Al El del primer lugar Es Gerardo También le regalamos Un aplauso El segundo Por el reclamo Que nos hicieron Sí Allá lleva 30 dólares Y allá lleva 20 el amigo Del segundo lugar Bueno Vamos a continuar Un solo Con los Con los premios Para Con el primer lugar De De las piscuchitas Vamos a ver Vamos a ver ahí El jurado Que nos ayude Los del jurado Siempre Llamando El jurado Este Vaya El jurado Aquí Miguel Ángel Chávez Y Manuel de Jesús Rojas A ver Miguel Ángel Chávez A ver ¿Dónde está? Y Manuel de Jesús Rojas Señores del jurado Por favor Aquí Ahí viene Ahí viene Bueno y de antemano Recordando Que no se me vayan a ir Que tenemos Una gran sorpresa Para ustedes Vamos a llamar Solo al primer lugar Solo al primer lugar Aquí pues Ya hicimos Los premios Señor alcalde Síganme ayudándote Usted me trajo Los premios Síganme ayudándote Este A los primeros lugares Le vamos a dar 5 dólares Aquí están Aquí Aquí creo que es 5 4 de 5 Y los vamos a dar Así en pura pasta Para que vean Que sí son reales Que no es chafa No es mentira Este volado de premier Entonces Llamamos al primer lugar Para que pase Y recibe ahí 5 dólares De primer premio No le van a los 20 Señor alcalde 5 dólares Este premio es premio Sí El otro año Le vamos a dar 20 Sí es broma Los 20 Para el otro año Es broma Son una Chascarrilla Aquí ¿No? No Son los primeros Llamar ahorita Porque vamos a hacer Un arreglo José Alfredo Hernández José Alfredo Hernández Estuvo Los dos jurados Que hemos llamado Ahorita Que es Miguel y don Manuel ¿Verdad? Ustedes lo conocen Ahí Se fijan ¿Él es? Sí Ok 5 dólares Primer lugar Ahí estamos Y lo Ya queda ahí Hoy vamos a la otra Hojita El otro jurado Rápido Ayúdenme Don Don Llamen ahí Rapidito Por favor En primer lugar Para que sigamos Gustavo Renderos Sí Sí Porque van a ser Cuatro Primeros lugares Aquí Aquí Vení ¿Dónde está Señor Alcalde? ¿Él es verdad? Sí ¿Primer lugar? En vaca Ellos hacen Mamba Porque así Es un poquito Como más Pero sí He tomado en cuenta Las sugerencias Vamos a otra Hojita Ahí Sigue nos ayudando Rapidito Porque Johnny Joel Orellana Johnny ¿Y Johnny Doble o Participó en las Picuches Después del Picuchón? Sí Ok Ok 5 Pregunto A eso se lo pregunto Johnny Porque es mi deber Preguntarlo Sí Vamos al otro No nos vayan a equivocar El otro primer lugar De la última hoja Wilbel Alexander Flores Wilbel Wilbel Bueno Y a lo que Wilbel Recién acá En primer lugar Le pedimos a Pedrito Que nos envíe Ahí a su colaboradora Para que venga Entregar los premios De la Lacky Nos quedamos por acá Todavía Bueno Ahorita vamos a continuar A la señorita Raquel Que es la colaboradora De Pedrito ¿Ya? Sí Vamos a entregarle A premios Segundos Lugares ¿Acá? Sí Ah Qué chivo Qué bien Ahí nos guardan papas Nosotros también Bueno Este Señores jurados Misionemos ahí El segundo lugar Segundo lugar No sé si Si tu colaboradora Pedrito Puede entregar ahí ¿Sí? Dale ahí Las hojas Para que el misione Los segundos lugares Comenzamos Este De acá A mí me dijeron Que esto Era para niños Y niñas Pero En realidad Niñas no participaron En esta cuestión De la elevación Nadie me informó De que había niñas Así es que Es un reto Para las niñas Para que eleve El pincucha Y yo les dije A la que venga A elevar Aunque no eleve Ir compitiendo Pero me avise Nadie El segundo lugar Del grupo ¿Quién está ahí Con la hoja? ¿Pichelito? No me hay que buscar Pichelito ¿Alguien que le viene Del jurado? A ver A ver ¿Segundo lugar? ¿Segundo lugar? Solo los segundos lugares Los segundos lugares Vamos ahorita El Liceo Antonio Álvarez La Porsa Sí La Porsa Comencemos así Como no sabemos Quien es el Liceo Yo no sé quién es Comenzamos de aquí para allá Sí Sí Ahí pues El Liceo Todo gracias a Dios También el Liceo Estos son los segundos lugares Cortesía de Lucky Ahí van sopitas Y va Una cosita así De papita Me deciden Y ahí Ya nos está ganando la noche Salvador Campos Salvador Campos Segundo lugar Le corresponde a Salvador Campos ¿Él es? El jurado El jurado De ahí pendiente No vayamos a equivocar Y se lo vemos a otro Antonio Hernández Marcos Antonio Este Marcos no cabe ganar ¿Qué ganó él? ¿Pichuchón? Alan Panameño Alan Alan Panameño ¿Otro segundo lugar? Sí De esa cajita Sí Es para que sirva ahí Su Su sopita O su comidita ¿Verdad? ¿Otro segundo? Ya estuve Cuatro lugares Bueno Vamos a hacer una pausa Porque vamos a hacer El arreglo de Para darle premio A todos los demás Aunque sea un doctor dólares ¿Verdad? Aquí ha dado el dólar Entonces hacemos pausa Y luego Vamos a ver ya Cómo hacemos el arreglo Como que hay una sorpresa Eso la va a hacer ahorita Pichelito con Pedrito No salió en rima Pedrito con Pichelito ¿Verdad? Entonces Lo dejo para Lo que nosotros arreglamos Esto es los premios Traemos a regalar sopas Y traemos a regalar cuadernos Vamos a ver El primer niño O niña que venga Oiga Esto es de sopas Láquime Señores Por eso yo quiero saber El primer niño O niña que venga Y conozca Por lo menos Sabores de sopas Láquime Yo le voy a decir el color Y usted me va a decir Qué sabor es Para por ejemplo Vamos a hacer Un ensayo Por ejemplo Sopas Láquime En color amarillo ¿Qué sabor es? Ahí está Cabal Así quiero Todo aprueben Todo aprueben Para este ensayo Así vamos a hacer Son siete sabores Son siete sabores Que sopas Láquime Le tenemos Para mientras ellos arreglan Quién va a ser El que se va a llevar El otro lugar Entonces nosotros Vamos a hacer Esta dinámica El primer niño que venga Pero no se me va a caer El primer niño que venga Y me diga ¿Qué sabor es la de color Celeste? Vamos a ver ¿Qué sabor es la de color celeste? Vamos a ver Vamos a ver El primer niño que venga De jamás Ay, de árbola Várbola 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 Primera A ver, ahí en la El primer niño que venga ¿Es ese? ¿Es ese? No, tampoco Vamos a ver ¿Tampoco? ¿Qué jugó? Marisco La de marisco Ah, esa Eso es Cabal Se sopa Y yo a su gobierno Vamos a ver Cómo es el otro premio ¿Qué sabor es la de color rojo? Vamos a ver El número que venga Amarón Amarón Así de fácil Ya ven Así de fácil Estamos regalando premios Vamos a ver La otra pregunta Vamos a ver Viene la otra Y la otra pregunta No, no, no ¿De qué color es la sopa? ¿De qué color? ¿Qué sabor es la de color verde? Así de fácil Así de fácil El res Ya sale Y también la vamos a regalar a las madres Para las mamás Para las mamás Para las mamás también Sí, ahí para ellos también Para abuelada Para abuelada No hay Vaya, vamos a ver ¿Qué ha tomado sopas lágrimas dentro del paso? ¿Qué es lo que le trae? Alguien que me venga a decir Vamos a ver ¿Ya ganaste vos? No, vamos a ver Tenedor 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 ¿Cuál que se trae? ¿Qué más? Uno le llama condimento Nosotros le llamamos ingrediente No, pero te la ganaste Porque me lo dijiste Esa era inspecible Y si la quieres ahora Donde usted quiera Pues ya le trae lo que es El tenedor Incluido de igual manera Vamos a seguir regalando premios Vamos a ver Infrutamos a las mamás Ah, también aquí Vamos a ver No, si está fácil Esto te voy a preguntar La primera persona Que me traiga el número Le doy la primera dama Le doy el premio Todo Todo se queda ahí Vamos a ver Si pusieran atención ¿Qué es lo nuevo Que saldrá a la venta De sopas lágrimas? Vamos a ver Lo nuevo que va a salir a la venta Ahí viene A ver Para adultos Sí, para las mamás Que han traído a los niños Serían hoy O adultos A ver Para chequear adelante Por ahí oí A ver Venga, venga, venga Papitas 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 Que tenía por lo menos Un sabor de las papas Un sabor de papas Vamos a ver Qué delicioso Ah, ¿cómo? Se abora a queso Se abora a queso Sí Se abora a queso Se abora a queso ¿Algo otro sabor que alguien se acuerde? Son tres sabores Ya se ha dicho eso Otro sabor Otro sabor Otro sabor Otro sabor Otro sabor Otro sabor Los niños Los niños Los niños Los niños Que no eran Esperate Son los Son los niños Los niños ¿Cómo subimos? Bueno, lo voy a dar. Ahí está. Estuvo cerca, cerca. Estuvo cerca. En el concurso de la tarde estoy diciendo. Vamos a ver. A ver quién se anima a decir el último sabor por aquí. Isabel, ¿qué pasa? Ella está viendo ya en el solo. Mirá qué sabor aquí. Ella sabe. Ya, ya, ya. Un chiquitín. Vamos a ver. Un chiquitín. Un chiquitín como de cuántos años. Un chiquitín. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta pregunta está fácil. A ver. Quien me diga. ¿Cuántos animales metió Moisés al arco? Le doy el premio. Vamos a ver. Está bien fácil. A ver. No importa. A ver. ¿Cuántos animales metió Moisés al arco? Vamos a ver. A ver quién está concentrado. A ver. A ver. Dos. Dos dicen. Dos dicen. A ver, a ver. ¿Cuántos? No, tampoco. Está lejos. ¿Cuántos? Ninguno. ¡Ah! Vení, vení, vení. Vení, a ver. Aquí tenés el premio. Acercate, vení. Vamos a ver por qué ninguno. Vamos a ver. ¿Era el arco de Noé? ¡Ah! 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 A ver, aquí está. ¡Ah! A ver. Vaya, que lo diga. Vamos a ver. ¿Por qué era el arco de Noé? Era el arco de Noé, no de Moisés. ¡Ah! 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 Bueno, gracias a Sopa Lucky por habernos acompañado. De cuarto, cuarto. También gracias por habernos traído esta rica degustación de sopa. Y vos querés tener ocho. Ahorita vamos a la premiación del tercer lugar y les hacemos la invitación para el siguiente año. Para que los acompañe, por supuesto. Si no se han retirado los jóvenes o los niños, esperamos que todavía estén. Ya hicimos ahí el arreglo. Pero, de alguna manera, pues, damos el deseo de estimular la parte psicológica, ¿verdad?, de los niños. Y queremos... No quiero equivocarme, porque ya acá lo que vamos a hacer es... Decirle al señor alcalde que le vamos a... Lo que hemos hecho es repartir los premios entre todos los que participaron. Esperaría yo que estén, ¿verdad? Entonces lo voy a llamar. Y no se lo vayan a... A descuidar ahí. Nahum Rodríguez, si está por ahí, se viene por acá, por favor. Ah, claro. Por acá te estás, Nahum. Espérame, espérame. Todavía no, porque no quiero meterme en un lío. Nahum está en el tercer lugar, pero quiero llamar a los otros que participaron. Pero... No quiero equivocarme, no tengo mis lentes acá y tengo problemas para ver estos numeritos que me hicieron. El segundo y el primero ya no los quiero llamar. No. Eso ya no. Los que quieren llamar son... Esto no. Ni a... No, ya lo llamé, ya está. Pero el primero y el segundo no. El primero lo lo tiene... Tiene... Va, ya está acá. Eh... Ángel Benjamín Reyes Martí, dice acá. Yo lo voy a llamar tres veces. Si a las tres no aparece, pues lo damos por... Ángel Benjamín Reyes Martí. Va. Steven... No, no, espérame. Edwin Antonio Rosa Castro. Edwin Antonio Rosa Castro. ¿Vale? 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 Voy al otro para no equivocarme, porque quiero llamar a Israel de Jesús Campos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces... ¿Vale? 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 Vale. Quiero llamar a Israel de Jesús Campos. Kevin Ulysses Hernández. ¿Vale? 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 Se me llama acá. José David Marroquí. José David Marroquí. Óscar Álvarez. Óscar Álvarez. Aquí está un Óscar Álvarez. Y Johnny... No, este Johnny no. Ni Salvador Campos. Vamos, estos ya salieron. Salvador y Johnny. Entonces llamo a Óscar Álvarez. Si ya está. Ok. Manuel de Jesús Benítez. ¿Quién es Manuel de Jesús? Bájate. ¿Quién es Manuel? Brian Antonio Ángel. ¿Lo colocaste ahí, por favor? William Flores... Aquí sí, a ver cómo dice, pero... William Flores. Ortiz, entiendo que dice. Ortiz. ¿Está? William Flores. Tenemos a Javier. ¿Quién es Javier? ¿Quién es Javier? Javier Ortiz. Ah, pasate acá. Aquí ustedes están sentados y ustedes acaban de ver cero. Javier, aquí, aquí, ven frente, ponete. Oscar, 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 aquí está. Israel, pasate acá. Inaú, pasate acá. Van a pasar ustedes cuatro porque les den un premio de que ellos. Espero yo que salgan un mejor. Pasen ustedes cuatro. No sé si se fue el señor alcalde. Ahí está. Ah, vaya, ya le delegó. Ah, vaya, ya le delegó. Vale, entonces... Sí, ahí pasan ustedes cuatro. Reciben su premio de la Lacking. Espero les guste, les sirva, sea útil para ustedes. O con ustedes, chiquititos. Solo ustedes son, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, siete. Pasan ahí también, la señorita les va a entregar. Dos dólares de premio a cada uno. Y de cortesía del señor alcalde municipal, siempre. Ahí estamos. Por eso lo llamé así, porque tampoco quería equivocarme. ¿Verdad? Ahí estamos. Es así como hemos concluido. Es lo verdad, porque son las últimas personas que se han quedado. Pero yo quisiera hacer una petición especial a todos ustedes. Si nos pueden ayudar a recoger la basurita, yo sé que no la votaron ustedes. La votaron muchos de los que se fueron. Pero si fueran tan amables, y si son muy talpenses ustedes, muy salvadoreños y me ayudan a recoger la basurita, a mí solo me va a costar, y con los que nos colaboran, ¿verdad? Pero si todos ustedes nos ayudan a recoger la basurita, y por lo menos nos las traen acá. Yo tengo unos sacos aquí para, para sacarme el saco, por favor. Aquí hay un saco para todos los que quieran colaborar y ir a recoger una basurita, y ayudarnos a echarla en el saco. Eso demuestra que nosotros como salvadoreños, si amamos nuestra patria, si amamos nuestro El Salvador, este pedacito de tierra de San Juan Talpa, que son 40, bueno ya no son 41 kilómetros cuadrados, pues son como 39 porque ya perdimos dos, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente vamos menos. Amigos y amigas, gracias. Niños y niñas, gracias. Gracias a Lucky Men, gracias al señor alcalde municipal y su consejo que preside. Y gracias a todas las personas que han estado con nosotros, a Yarel, ¿verdad? Porque no es solo esta vez, sino ya nos conocíamos y hemos estado en este trabajo. Y le agradecemos también porque de esta manera, la gente en el extranjero, en el Estado de Sudirio, en otro lugar, nos van a poder ver. Y primero Dios, que toda esta gente pueda ayudarnos para que San Juan Talpa sea mejor. Y no solo San Juan, sino El Salvador. Gracias a todos y Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!